La principal preocupación de Lanzarote es el escaso grado de ejecución presupuestaria que la isla o que los presupuestos de la comunidad autónoma para con la isla alcanzan año tras año y vamos a estar muy atentos, muy vigilantes de que ese porcentaje se acerque en lo posible al 100%. Sabemos que el entorno del 90% lo firmaríamos mañana porque no es el caso. Bien, es verdad que gran parte de las partidas previstas de invertir en la comunidad, ya sea vía inversión directa, transferencias de capital o financiación de competencias, dependen no solo en Lanzarote, sino en toda la comunidad autónoma de los presupuestos generales del Estado. En ese sentido hay infraestructuras educativas, sanitarias, hidráulicas, de carreteras y también turísticas, que es donde tenemos ahí todavía una cantidad importante que nominar. van a depender de que los presupuestos generales del Estado, al menos a pesar de los recortes para con Canarias y a vida cuenta de que la inversión por habitante está muy por debajo de la media estatal y por supuesto, y como consecuencia del incumplimiento entendemos de nuestro propio REF y eso es algo en lo que hemos coincidido todos, quienes gobernaron, quienes gobiernan ahora y quienes gobernaron antes la comunidad autónoma y hoy gobiernan el Estado, esos recortes no alcancen a Canarias cuando nos mantengamos por debajo de la media estatal. También hemos hablado de la necesidad de algunas partidas que aparecen en el capítulo de inversiones de la comunidad, sean transferidas al Cabildo, en todas casas para hacernos autorresponsables de la ejecución presupuestaria de esas partidas y en las próximas semanas solicitaremos al gobierno o identificaremos a cuáles de ellas nos referimos. Y el consejero, a quien enseguida voy a pasar la palabra, pues nos ha hablado, bueno, de en qué se está trabajando para la dinamización económica de Canarias y por supuesto de Lanzarote, de nuestro REF, de qué modificaciones pueden redundar en la mejora de las condiciones dada nuestra doble insuabilidad, cuestiones que tienen que ver con la energía, con el agua, con el transporte, con la internalización de nuestras empresas, con algunos fondos de financiación que mejoren las posibilidades de nuestras pymes. También se habló de algo que este jueves creo que se va a ultimar, que es la puesta en marcha, el convenio para esa unidad de promoción de empresas, vivienda de empresas, en virtud de un convenio, Cámara de Comercio, Cabildo, Gobierno de Canarias. Hemos hablado de algo muy importante, muy importante para Lanzarote que estaba en el plan Canarias, cual es el parque eólico, llamado a aminorar considerablemente el principal coste que tiene inalza para la desalación de agua, es importantísimo para Lanzarote que en el 2012 el Estado contemple alguna partida y esperamos que el gobierno nos ayude a impulsar que eso así sea, si alguna partida importante, en torno a un millón y medio de euros podría ser la primera fase según hemos cuantificado nosotros, aunque el proyecto se está desarrollando en virtud de otro convenio con el IDAE y el propio gobierno. Hemos hablado de la necesidad de políticas que establezcan índices correctores para Canarias, pero especialmente para Lanzarote y Fuerteventura en materia de desalación de aguas. Esto depende también del Estado, sabemos que sufrimos un recorte del 30% a la desalación para el conjunto del Estado y entendemos que no es lo mismo dependencia absoluta de la desalación como ocurre en Lanzarote y Fuerteventura que en cualquier otro lugar y esperamos que el gobierno también nos eche una mano en ese sentido. hemos hablado de impulsar de una manera efectiva y real esa comisión tantas veces anunciada para fijar las competencias y las transferencias, la financiación de las competencias transferidas que entendemos es insuficiente, creemos que hay mucho recorrido de mejora, hay una comisión creada, yo creo que esta vez con firme voluntad y vocación de que arroje algunas conclusiones que mejoren al menos la recaudación, al menos la recaudación fundamentalmente del IGIC y por supuesto algo que ha estado presente yo creo que en cada una de las intervenciones de todas las organizaciones patronales con las que nos acabamos de reunir pues el gran problema que pueda mejorar la competitividad de esta isla en todos los sentidos que son nuestras puertas de entrada y de salida. El puerto depende del Ministerio de Fomento, es verdad que el Presidente de la Autoridad Portuaria, no lo decía nada, el gobierno se ha anunciado que se van a establecer alguna medida que permita que esa línea de atraque que se ha revelado insuficiente permita el atraque de barcos de más de 300 metros, pero es que hay detrás un plan director que en su momento la Cámara impulsó y contrató los servicios de ingeniería y consensuó con las administraciones locales, con Cernidas, Ayuntamientos de Recíficos, con presencia en la Autoridad Portuaria y queremos que se modifique el plan director de ese puerto que al menos plasme un proyecto con vocación de futuro que sí de una respuesta real al medio y largo plazo a necesidades de esta isla y por supuesto que se adelanten las inversiones. Claro, estas cosas, un cabildo tiene poca capacidad de influencia en tu Ministerio de Fomento, pero quizás, no estamos hablando con el Presidente del Gobierno, pero Javier González, yo espero que en la medida de sus posibilidades, nos ayude a que en esas negociaciones bilaterales se adelanten las inversiones que por otra parte solo prevén 400.000 euros a día de hoy, de aquí al año 2015. Y por supuesto hemos hablado del aeropuerto de Lanzarote. Hace ya años que el plan director se extinguió y que se lleva mareando la perdiz a esta isla siquiera para definir técnicamente qué es lo viable, si es hacia el mar, si es hacia tierra. Yo desde luego de técnico no voy a ser. Hace como un año debió estar terminado el estudio medioambiental que permitiese a ENA, en este caso, concretar técnicamente si era posible hacia el mar o no. Y nosotros lo que queremos es que el Gobierno también nos ayude, pues precisamente a que el Ministerio, en este caso, en fomento de las pertinentes instrucciones a ENA, para que al menos ese debate concluya. Después hablaremos de la financiación que sabemos que estamos en el peor momento. Pero es que no superamos ni siquiera ese debate, nos parece que ha sido una tomadura de pelo reiterada de la que solo el Gobierno puede ayudarnos, me refiero, el de Canarias, frente al Estado, superar. Hay muchas más cosas de las que se habló en esa reunión. Yo no me quiero extender que pusieron sobre la mesa las patronales, la Cámara de Comercio, que tienen que ver con el IJ, con la RIC, con la IEM, con la CED, con las ayudas al transporte, con el Palacio de Congresos, con la rehabilitación del espacio público, en fin. Muchas cuestiones que no dependen directamente del consejero, pero que estoy seguro ha tomado buena nota. Y si hay un tema puntual, que el Cabildo ha solicitado, el trámite presupuestario ya concluyó y la presentación de enmiendas. Yo creo que sobre el papel se mejoró sensiblemente la foto inicial y nosotros hoy, insisto, firmaríamos un alto grado de ejecución de esos presupuestos, ya sería un logro importante en relación con los ejercicios precedentes. Pero si hay algo que entendemos no se atendió convenientemente, y el consejero, bueno, al menos ha comprometido a valorar la posibilidad de mejorar la financiación del consorcio de bomberos, toda vez que el Cabildo entiende y ha aportado a los estudios pertinentes que existe un agravio comparativo, importante, tanto desde el punto de vista de los kilómetros cuadrados de cobertura de ello consorcio, como de la población a la que atiende, en relación con la aportación que hace el gobierno a los otros dos consorcios que existen en Canarias, en Canarias y Tenerife. Bien, es cierto que no es una competencia directa del gobierno, pero en la medida que está aportando a los tres, que si no se equilibran al 100%, al menos se corrija en alguna medida ese agravio comparativo. El objeto de la visita era, por un lado, pulsar, de primera mano, algunos asuntos de interés que tienen que ver de forma específica con la isla de Lanzarote y qué cosas podíamos hacer desde el ámbito del gobierno para mejorar esas circunstancias. Hemos hablado del ámbito presupuestario. En la reunión con los empresarios sobre todo hemos planteado también que nos encontramos en un proceso de renovación del régimen económico y fiscal de Canarias para el periodo 2014-2020, que las aportaciones a realizar por parte de las organizaciones empresariales son fundamentales, pero no solo de ellos, sino del ámbito social. Por tanto, desde la propia institución del Cabildo Insular de Lanzarote hace una serie de aportaciones que no solo son en el ámbito fiscal, sino en el ámbito económico, que a veces nos hemos olvidado mucho de esa parte económica del REF, que tienen que ver con aspectos que en esta isla son fundamentales, como los costes de transporte, los costes de energía, los costes de salinización del agua, las tasas aéreas o portuarias, en definitiva, también el REF con qué cosas podemos hacer para mejorar los costes de la doble insularidad. Y por tanto, hay un camino que recorrer y tener las aportaciones necesarias de todas las instituciones, de todos los participantes actores en esta renovación que estamos emprendiendo. Asimismo, le he informado al ámbito empresarial de la puesta en marcha en coordinación con la Consejería de Industria, Empleo y Comercio, de unos sistemas de apoyo en el ámbito empresarial, sistemas de apoyo que van a intentar paliar una de las mayores dificultades que están teniendo, sobre todo, las pymes, los autónomos y las micropymes, el acceso al crédito y, por tanto, el establecimiento de medidas de apoyo de créditos participativos, de microcréditos, que, digo, vayan a paliar un poco esas dificultades del ámbito empresarial. Le he anunciado también la puesta en marcha de un apoyo, de un sistema de apoyo a la internacionalización de las empresas de islas como Lanzarote, de islas no capitalinas, que tienen aspectos distintos, las misiones comerciales o los efectos positivos que, en coordinación, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, han tenido las acciones destinadas a mejorar la venta de los vinos de Lanzarote en el exterior, por ejemplo, que ha supuesto un éxito en cuanto al porcentaje de venta de los vinos de Lanzarote en el exterior. Bueno, en definitiva, una serie de medidas que, por parte del Gobierno, tienen especial incidencia en la isla de Lanzarote, la renovación del REF y, por supuesto, el seguimiento de toda la materia presupuestaria que tiene que ver con la isla de Lanzarote y que hemos acordado hacer un seguimiento periódico para lograr que esa ejecución cumpla porcentajes similares al conjunto de la comunidad autónoma de Canarias. La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el día 17, planteamos la necesidad de la renovación, modificación, estudio del sistema de financiación que estaba perjudicando notablemente a Canarias, perjudicando notablemente a la financiación de los servicios públicos esenciales y que si el sistema de financiación lo que viene a financiar en su práctica mayoría es la prestación de servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales, el Estado lo que debe garantizar es una equiparación entre la prestación de las políticas en los distintos territorios y, por ejemplo, la financiación del mismo. No viene, digo, más que gratificar una cuestión que ya denunciamos en su momento y que le hemos solicitado al Ministerio que estudie los efectos de la aplicación del nuevo sistema y las deprivaciones que se están produciendo y, por tanto, el peligro que supone la separación de cada vez más las diferencias entre los que más reciben y los que menos reciben. Esto es algo que, paradójicamente, y así tengo que decirlo, el Partido Popular, que hoy gobierna en el Estado, compartía y reivindicó al Gobierno Central en los últimos años cuando ostentaba o conformaba parte del Gobierno de Canarias y es por eso entiendo que no es necesario explicarle demasiadas cosas, al menos al Partido Popular en Canarias, ¿no? Al respecto y si no se corrige el desequilibrio, al menos que nos dejen como estamos, ¿no? Que es lo que permitirá que esas partidas que antes decía dependen o dependen de que al menos se mantengan por parte del Gobierno Central, también se mantengan para con Lanzarote por parte del Gobierno de Canarias y podamos, por ende, ejecutarlas. El Banco de España ha hecho una predicción de que la economía española para el año 2012 se decrezca, por ende, hay una recesión de en torno al 1,5%. Eso provocará, indefectiblemente, situaciones de desempleo. En el año 2011 nosotros estamos trabajando con una previsión de que hayamos cerrado el año con un crecimiento en torno al 1%, frente a un crecimiento del conjunto de la economía española del 0,4%. Es decir, nosotros, en cuanto a esa variable, estaremos mejor, probablemente, en el ámbito de la economía canaria y, por tanto, no se producirán esos efectos. Claro, no creceremos a niveles tales que hagan que logremos reducir notablemente las cifras de desempleo, desgraciadamente. Le hacía referencia antes a algunas acciones que hemos puesto en marcha o que estamos poniendo en marcha desde la Consejería para evitar esa fuga de cerebros. Por ejemplo, tenemos a una parte de jóvenes en Canarias formados que han trabajado en las áreas, por ejemplo, de la construcción. Estoy hablando de ingenieros, arquitectos, arquitectos técnicos que tienen experiencia y capacidad que, debido a la disminución de la actividad en el sector de la construcción, muchos de ellos pueden verse abocados a buscar trabajo fuera. Están buscando fórmulas para que, sin tener que salir de Canarias, sino trabajando desde Canarias, puedan actuar en países cercanos de la África Occidental. Bueno, ese es un proyecto de internacionalización, no tanto de la empresa, pero sí de los profesionales, como hemos hecho en profesionales de comercio exterior, por ejemplo, para paliar esas circunstancias. Yo no sé si la cifra de ADECO de los 139.000 jóvenes, 109.000 es, digo, no soy capaz de decir, me parecen excesivos, pero digo que tenemos que lograr evitar que eso se produzca, es decir, que en un momento dado que nuestros jóvenes están muy capacitados, tienen que salir fuera y, por tanto, la puesta en marcha de sistemas como este, que estoy comentando, de ayuda a la internacionalización de la economía canaria, en este caso de profesionales canarios, para que, dadas las oportunidades que se están produciendo en el continente africano, de construcción, puedan, aprovechando su experiencia, su capacidad y su conocimiento, prestar servicios sin tener que, digamos, emigrar de Canarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!